¡Modesto! Permítanme. Qué bueno que te encuentro. Dime. Muy linda la joya, pero quiero saber quién me la envió. Ya te lo dije, tienes un admirador. Ay, no te hagas, es evidente que me la mandaste tú. ¿Yo? Sí, y no te hagas el inocente que no te queda bien ese papelito. ¿Qué pretendes, conquistarme? Te lo voy a decir más claro. Yo solo cumplí con entregarte ese regalo. Es la típica historia del criado que pretende a la mujer de su patrón. Te voy a decir una cosa. Yo nunca le envidié en las mujeres a un Emilio. Y este admirador tuyo lo único que quiere es tener un encuentro privado contigo. Ah, un encuentro privado. ¿Y dónde vive ese supuesto admirador secreto? Bueno, pues, ¿cómo te lo explico? Por el momento, él no tiene casa. Qué maravilla, no tiene casa, pero sí para hacerme regalos de esa naturaleza. ¡Qué maravilla! Bueno, podrían encontrarse en un hotel. ¿Perdón? ¿Qué pretende? Bueno, digo yo. Se podrían encontrar en un hotel y ahí... Están muy equivocados si piensan que por un regalito yo voy a hacer algo así. Sí, pero es un simple regalito. Esa joya es carísima. Yo no me voy a acostar con un desconocido porque me envió una joya. Yo no soy una prostituta y tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué fue lo que estás haciendo? Ese no es tu problema, Berta. Pero le acabas de dar una cachetada a Modesto. Dime, ¿tú no tienes vida propia que te andas metiendo en la de los demás? Sofía, disculpa, es solo solidaridad femenina. Es que estoy apta que me traten como una cualquiera. ¿Modesto te faltó el respeto? Sí, piensa que enviándome una joya yo me voy a meter con un hombre como él. ¿Cómo? Sí. Él pensó que yo soy de las mujeres que por dinero se acuestan con los hombres. No entiendo. ¿Te propuso algo, Modesto? ¿Te dio una joya? No estoy entendiendo nada, Sofía. Pretende hacerme creer que un supuesto admirador secreto me la envió, pero yo estoy segura que él fue el que la compró. Eso no puede ser. Yo solo quiero que les quede bien claro que yo no soy una prostituta. ¿Modesto? Dime, Bertita, ¿qué se te ofrece? Yo... Yo quiero... ¿Te sientes bien? No. Sí, necesito ir a hacer unas compras y necesito que... Bueno, si quieres las voy a hacer yo o si quieres me acompañas. ¿Ir juntos? Yo creo que sería buena idea, ¿no crees? Eso es lo que tú quieres. Tú eres... Tú eres un... Ya, Berta, por favor, termina una frase completa. Pues sí, lo voy a terminar. Eres un pervertido modesto. Perdón. ¿Perdón? Jamás, modesto, te voy a perdonar. Muy bonito este jueguito. Eres un asquero. ¡Poso! Bueno. La NASA debería sacar un manual de comportamiento de las mujeres porque yo no entiendo nada. Bueno, ni ellas entienden. Toman ya, váyanse a trabajar. ¡Ah! 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 Adiós. ¡Ah!